Lo que os vamos a contar puede salvar vidas. Os invitamos a ver el vídeo completo. ¿Qué debemos y qué podemos hacer los ciclistas para facilitar el adelantamiento de los vehículos que nos quieran rebasar? Lo primero y no nos cansaremos de decirlo, respeto al resto de los ocupantes de la vía y aunque es obvio no podemos dejar de decir que debemos ir circulando por el arcén o si no lo hay, lo más a la derecha posible de la calzada. Refiriéndonos siempre a las normas españolas, los ciclistas pueden circular en paralelo de dos en dos siempre y cuando no obstaculicen la marcha normal de otros vehículos, haya tráfico complicado o condiciones de visibilidad reducida. En estos casos deberán circular en línea. También decir que los ciclistas al adelantar deberán mantener la distancia de un metro y medio con respecto al vehículo que están adelantando, igual que al revés y no se consideran adelantamientos los producidos entre ciclistas del mismo grupo. Todos tenemos que ser conscientes de que uno de los motivos que más accidentes provoca es la maniobra de adelantamiento a un ciclista o grupo de ciclistas. Todo vehículo que vaya a realizar la maniobra de adelantamiento debe lo primero asegurarse de que podrá realizarla sin poner en peligro ni al ciclista ni a sí mismo. Y por supuesto indicar con el intermitente la maniobra. Nunca avisar al ciclista con el claxon, ya que podría asustarle. Para adelantar sin peligro debemos saber dos cosas, ambas muy importantes. La primera es que la distancia de seguridad es fundamental, evitando así arrollar, asustar o provocar un golpe de aire que podría hacer caer al ciclista. La distancia lateral mínima, insistimos, mínima, que debemos dejar entre el lateral derecho de nuestro vehículo y el ciclista o grupo de ciclistas, es de un metro y medio. Y esto como mínimo, si puede ser más, mucho mejor. Mínimo, metro y medio. En España no cumplir esta norma está considerado falta grave y sancionado con una multa de 200 euros y cuatro puntos de carnet. Lo segundo que debemos saber es que si tenemos que adelantar a uno o varios ciclistas y el tramo de carretera tiene línea continua o señal expresa de no adelantamiento, está permitido y podríamos decir hasta obligado rebasar la línea continua para adelantar al ciclista o grupo y se podrá ocupar parcial o totalmente el carril contrario, siempre y cuando no venga un vehículo de frente y no se ponga en peligro ni se entorpezca la marcha de los ciclistas que circulen en sentido contrario. En este caso estará prohibido el adelantamiento y deberemos reducir la velocidad, incluso detenernos si fuera preciso. Muchas personas aún no conocen la norma del metro y medio, pero muchísimas más no conocen la norma de que pueden rebasar la línea continua para adelantar a un ciclista adecuadamente. Y es muy importante que nos ayudéis a que esta información llegue al mayor número de gente posible, porque sabemos que ocurre que cuando un conductor va detrás de un ciclista y no encuentra la posibilidad de adelantarle sin pisar la línea continua, al final se acaba impacientando y cuando se acaba la paciencia rebasa al ciclista de cualquier manera sin pisar la línea continua, porque no sabe que puede rebasarla y esto aumenta terriblemente las posibilidades de un accidente. Siempre os pedimos que compartáis los vídeos en las redes o de cualquier manera para que llegue la información al mayor número de gente. En este caso os lo rogamos, porque sabemos que este vídeo puede salvar vidas, puede salvarte la vida.